La obra del profesor, investigador, escritor y sacerdote jesuita Fernando Picó contiene un pensamiento profundo sobre el acontecer de la sociedad puertorriqueña que emana del ser humano, en especial del marginado y no la de un pasado idílico que nos incapacita para comprender el presente. Picó es uno de los historiadores puertorriqueños más prolíficos y con más diversidad de temas. Su dedicación, compromiso y entrega en la manera de transmitir la historia de la isla y su contribución a nuestro patrimonio cultural es ejemplo para los nuevos historiadores. ¡Gracias!